todo lo posible para que los problemas puntuales no se conviertan en generales y por lo tanto no afecten nunca la convivencia. Problemas puntuales de convivencia los hay en Badalona, los puede haber en muchas ciudades, pero lo que sí haremos es controlarlos, intervenir rápido, dejar que no pasen las cosas a mayores y creo que poco a poco iremos consiguiendo lo que siempre ha tenido Badalona, que es una convivencia modélica. A partir de aquí yo descarto absolutamente cualquier tema de gueto, entre otras cosas porque pienso que la inversión, que la obra pública tiene que estar por toda la ciudad, de alguna manera ninguna parte de la ciudad tiene que estar fuera de lo que podríamos llamar intervenciones de calidad, por lo tanto nosotros haremos centros de asistencia primaria con la Generalitat, guarderías, plazas públicas, ayer mismo aprobamos una en medio del barrio de la salud, que es una intervención muy potente en el pasaje Pelluzané que coge entre Pablo Piferrer y Víctor Balagué, que son 50 pisos de protección oficial, una plaza de mil metros cuadrados, 250 plazas de parking, donde hay barracas o incluso hoy en día, barracas que llevan 40 años ahí en medio, en el corazón del barrio de la salud, entonces intervenimos como administración, como nosotros con la Generalitat, interviniendo, arreglando barraquismo incrustado, ya digo, desde que empecé a construir el barrio de la salud en el año 60. El presidente Montilla vino a su toma de posesión, ¿lo tiene en el bolsillo o el presidente Montilla está a favor de Badalona? Claro que está a favor de Badalona. ¿Por nada que mira para Cornellà? Está a favor de Badalona y de toda Cataluña, pero en este caso hay una cuestión que tenemos que mirar, y yo pienso que es que hay que equilibrar un poco más hacia este lado del Besós. Yo creo que a veces, si cogemos la conurbación metropolitana, pues igual entre el aeropuerto y el Besós se ha quedado mucha cosa a veces. Yo creo que la inversión pública fuerte tiene que cruzar el Besós y se tiene que beneficiar Santa Coloma, San Adrián y Badalona. Este pasado fin de semana fui a mi pueblo y tuve la sorpresa, le cuento porque un poco, ya verás, y resulta que allí todo el mundo sabe del agua, y me dieron unas lecciones enormes, que si la España seca, que si la España húmeda, que Cataluña la España pertenece a la España húmeda, y por tanto no hay suficientes embarses para embarsarlas y una serie de cosas y tal. Y yo, como me dejaban tantas lecciones, me daban con el agua, digo, sí, sí, pero la autopista yo la tengo de peaje, a 100 metros de mi casa, y me dice, dime cuándo habéis pedido vosotros una autovía en Cataluña. Y me tuve que callar, me tuve que callar, tenemos autopista de peaje porque no hemos pedido ninguna autovía. Y entonces pienso, no será que Badalona, es que no ha pedido nunca, no ha levantado la voz para decir, dame algo, que es que ahí estamos. Estoy de acuerdo. Y la pregunta es, ¿usted va a ser un alcalde de Pidón o le va a doler la boca a los dos días? No, no, yo cojo el teléfono y pido, ya te lo he dicho, además, y no solo a la Plaza San Jaume de la Generalitat, sino a Madrid, por ejemplo, ahora que han hecho el cambio de gobierno, pues estaba muy pendiente de que una obra importantísima para Badalona, que es acabar el paseo, licitar, licitar la obra, imagínate que ya está todos los trámites hechos, tienen que hacer concurso, licitar, adjudicarlo a una empresa y empezar las obras de todo el paseo marítimo que va de la calle del mar hacia el puerto, que es una obra enorme y que da una calidad de vida sensacional, porque es poner la playa, yo creo que lo mejor que, Badalona tiene muchas cosas buenas, pero tiene un hecho diferencial con respecto a ciudades parecidas, como Sabadell, como Terrassa, como Hospitalet, como Santa Coloma, que es que tiene 5 kilómetros de playa, entonces esto da una calidad de vida sensacional. 5 kilómetros de playa a 5 minutos de Barcelona, que también hay que decirlo. Y a 2 minutos de todos los barrios de Badalona, porque lo bueno es que todos los barrios de Badalona bajan, no es que tenga que concentrarse en un sitio que tuviéramos una caleta, y dices, todo el mundo va a una caleta, a una costa, no, no, aquí, toda Badalona está en línea de playa. Y con dos líneas de metro. Y con dos líneas de metro que inauguramos. Y el tramvía. Y el tramvía. Y el tren. Y el tren. El tren, no, yo creo que hay mucha potencialidad para que las cosas mejoren en Badalona, y esto es lo que hay que explotar. Acabar el paseo marítimo es una necesidad porque el puerto ha quedado ahí a medio camino de ningún sitio. Exactamente, exactamente. Y supongo que no se puede tirar para adelante porque entra en el mismo plan todo. Yo creo que hay que conectarlo a pie. O sea, quiero decir que el puerto está bien y ahora se puede acceder en coche y tal, pero el puerto tiene una, o todo lo que hay alrededor del puerto, la característica principal es que sea un sitio de ocio al cual puedes acceder caminando en un paseillo de 10 minutos a ram de playa. Entonces esto es un poco lo que le hace falta. Y luego desde arriba, desde el pabellón olímpico, queda acabar la conexión desde arriba. De todas maneras, el puerto ha costado mucho de hacer, es una gran obra, pero un poco lo que lo envuelve no está acabado. Por ejemplo, yo ya he puesto a pedir, el tranvía que ahora acaba en la estación de Renfe de San Adrián no le cuesta nada, tirar medio kilómetro más para allá y hacer dos paradas. Una, en la CACI, que hay un centro, la CACI es una antigua fábrica de obra vista, que cualquiera que pase con el Tren la B, que es un centro universitario y que tiene que ser un centro de posgrado universitario y lo tiene la Universidad de Barcelona, y luego otra parada más hasta el puerto. De manera que si lo conectamos peano tonalmente desde el centro de Badalona y con tranvía desde San Adrián, el puerto se irá conectando y cogiendo más vida y ampliando un poco la ciudad, que es lo que se trata. ¿Y aquello que se hablaba del puerto canal y tal, aquello quedó todo en agua de borraja? Bueno, yo esto es un tema que quiero estudiar a fondo. Allí fue todo el mundo un poco ligero, quizás, diciendo tal, y con la vía en medio, aquello, tiene una barrera ahí difícil de pasar. Estoy de acuerdo y creo que hay que mirarlo bien. Yo pienso que este es un tema que yo, en realidad, en el tema de Marina Badalona todavía no he entrado a fondo, pero sí que intuitivamente piensas que, bueno, que igual modificar alguna cosa va a ser positivo. Yo creo que sí. Desde el mismo puerto hasta el pabellón olímpico, ahí van a ir un montón de viviendas, que va a ir ahí, porque si vas en el tren, dice, y en toda esta cantidad de solares que hay aquí, porque han tirado fábricas, ahí han tirado, bueno. Todas tienen licencia, o están todas en trámite. Todas son promociones de diferentes constructoras, todas solventes, quiero decir que ninguna de las que tiene espacio ahí para construir tiene, digamos, problemas, por lo tanto, es una promoción que irá adelante y, claro, es desde lo que se ve desde el tren hasta el pabellón, todo, claro, ahí va mucha vivienda, van también, no solo viviendas, va también un centro de asistencia primaria, van a escuelas, van a guarderías, o sea, va todo, va un barrio nuevo y, claro, esto... Todos los servicios. Todo, todo. ¿Y va aumentando los servicios en función del número de habitantes que también se va incrementando en Badalona? Porque es que si no nos quedaremos con... Es que pienso que siempre hay que hacerlo, por ejemplo, la promoción ahora de La Estrella, que hace Incasol, bueno, la Generalitat de Vivienda Pública, que son 300 viviendas que están justo al final de la plaza central, ahí había una reserva de equipamiento y, bueno, ahí nosotros ya lo hemos cedido a la Generalitat del Equipamiento para hacer un instituto. ¿Por qué? Pues porque en Badalona ahora se está produciendo un problema de matriculación en los institutos de secundaria. Entonces, 300 pisos sí, pero un instituto al lado. Claro. ¿Y la gente de Badalona siente el orgullo de pertenecer a Badalona, de ser badalonís o...? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, aunque pienso que esto es una cuestión que es difícil imponerla. Quiero decir que por más campañas de imagen que uno haga, la gente es libre y la gente tiene orgullo o no, pues en función de lo que ve. Entonces, me parece que el orgullo es democrático, para entendernos. Quiero decir que... Claro, claro. La gente, ahora, si tú haces las cosas bien hechas y ven que el paseo manítimo queda chulo y otra que viene está quedando, pues la gente tendrá orgullo de la ciudad. Y me parece que un poco... este es el asunto. ¿Y está preparado usted también para las críticas cuando vengan, que sin duda vendrán? Sí, sí. Hay quien dice que las asumo poco, pero estoy absolutamente mentalizado de que vendrán las críticas, de que ahora estoy, digamos, en la nube del principio, que está muy bien, pero que dentro de poco, pues, alguna cosa saldrá mal y... En cualquier caso, escuchad a todo el mundo, a ver hasta qué punto tiene la gente razón, en cuanto llegan las críticas, no siempre hay que darle la razón. Mira, pienso que me estoy volviendo más tolerante día a día. Es una cuestión que yo creo, no sé si es la edad. Bueno, de todas maneras, usted lo tiene bien, porque en la oposición incluso tiene familia, ¿no? En el gobierno. Hay uno que, bueno, somos... su madre y yo somos primos hermanos. Por lo tanto, sí, no, estamos... ¿Podemos, Arcade, podemos decir que Badalona está inacabada, pero está bien orientada? ¿Sabemos lo que queremos? Podemos. Las ciudades están inacabadas, pero sabemos lo que queremos, eso es cierto. ¿Y lo del nuevo centro será alguna vez realidad o el centro será siempre el mismo centro histórico? Hay que ampliarlo. Yo pienso que el centro histórico está bien como está, además queda como un cuadrado encajado, pero la idea es irlo, digamos, ampliando hacia dirección Barcelona tanto como se pueda, con el metro, con... y además dando servicios y dando calidad. ¿Y al mar habrá posibilidad de que gire la gente de Badalona, se gire al mar, viva de cara al mar? Porque a veces hay vecinos de Badalona que yo creo que pasan muy olímpicamente de... Esto, esto, yo creo, esta es mi gran, digamos, apuesta, que todo lo que sea el paseo marítimo tenga vida durante todo el año. Más ahora, que en febrero ya puedes ir con mangas de camisa. Quiero decir que ahora sí que ya el paseo marítimo, quizá no te bañarás, pero la gente irá a pasear y a tomar el sol. Entonces, mi idea sería pistas de voleibol, bares, servicios varios, todo aquello que haga que la gente vaya y que el paseo marítimo se convierta en el gran parque de Badalona, que en realidad ya lo es, pero creo que todavía hay que poner... En Badalona hubo una oposición durante muchos años en Badalona. En Madaró hubo una oposición frontal al puerto durante muchísimos años, aquello lo padeció en más también, pero...